Hola jóvenes de séptimo grado, bienvenidos a otra clase más de ciencias. Fíjense qué interesante el tema de hoy y es que vamos a ver las fórmulas químicas para representar compuestos químicos. Ahora usted entiende, usted comprende la importancia de conocer los elementos de la tabla periódica con sus respectivos, nombre y símbolo, porque aquí los vamos a emplear. Entonces yo les pido que se los vayan aprendiendo de poco en poco, pero que hay un momento en el que usted ya me va a poder decir nombre y símbolo de esos elementos químicos. Ahora bien, las fórmulas químicas se utilizan para representar a los compuestos químicos. ¿Cuáles son las partes de una fórmula química? Pongan mucha atención. Aquí tenemos tres CO2, es decir, tres moléculas de dióxido de carbono. Este número entero se le llama coeficiente y nos dice el número de moléculas que tenemos. Después tenemos los elementos que me componen, en este ejemplo, al dióxido de carbono. C, carbono o oxígeno. No quiero que lo confundan, confundan con el cobalto. ¿Por qué? Recuerde que la regla de los símbolos de los elementos químicos es, si es una letra, es mayúscula. Si es de dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Por lo tanto, si las dos son mayúsculas, significa que son dos compuestos completamente diferentes, carbono, oxígeno. Ahora bien, el carbono aquí no tiene ningún número, se llama subíndice. Entonces aquí, invisiblemente hay un número uno, pero no se escribe. En cambio, el oxígeno sí tiene un número dos. Significa que hay dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Ahora bien, conociendo las partes de una fórmula química, pongámoslo en práctica, en este caso, con el agua y con el ácido sulfúrico. Veamos. El agua, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cuatro? Es decir, que hay cuatro moléculas de agua. Del ácido sulfúrico no tiene coeficiente, significa que es uno. Entonces es una molécula de ácido sulfúrico. Los átomos. Entonces, ¿cuántos átomos hay aquí? Hay dos diferentes, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, ¿cuántos aporta? Lo dice el subíndice? Dos. El oxígeno, ¿cuántos aporta? Según el subíndice, uno. Veamos el ácido sulfúrico. Hidrógeno, según el subíndice, aporta dos. Veamos el azufre, según el subíndice, aporta uno. Y el oxígeno, según el subíndice, aporta cuatro. Es así como nosotros desglosamos una fórmula química que representa un compuesto químico, en este caso, agua, ácido sulfúrico. También es importante que conozcamos que hay distintas formas de representar las moléculas. Veamos, la fórmula molecular es esta, el agua, H2O, pero la fórmula desarrollada es oxígeno, enlace, enlace, hidrógeno, hidrógeno. Esto es lo mismo que esto. Simplemente son formas diferentes de representar una fórmula química. Aquí está la fórmula molecular y aquí la fórmula desarrollada. Espero que hayan tomado nota de lo más importante. Usen el cuaderno, usen el libro y este video queda disponible. Bendiciones.